Michael Campbell, ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales y con el Gran Caribe, minimizó ante un evento de la CELAC la migración de nicaragüenses ocurrida desde el 2018 y que se ha agudizado en el último año. Indicó que los flujos de migración fueron alterados a raíz de la crisis sociopolítica de abril 2018, particularmente por las acciones de grupos que, según el gobierno, desataron el caos y destrucción en el país. El funcionario resaltó que tras superar el tema de las protestas en el 2018, de inmediato el gobierno implementó su plan de retorno seguro con el propósito de contribuir a la reunificación de las familias, permitiendo que las personas que salieron en el contexto de los hechos del 2018 pudieran regresar de manera segura. Indicó que a partir del 2019, los flujos migratorios comenzaron a regresar a sus promedios anuales. No obstante, en el año 2020, debido a la tragedia humanitaria creada por la pandemia que impactó a todos los países del mundo, muchos nicaragüenses comenzaron a retornar a su país de origen. Explicó que para continuar garantizando el retorno de los nicaragüenses, se conformó una comisión interinstitucional que delineó las medidas preventivas para evitar propagación de pandemia. No se establecieron cuarentenas ni se cerraron las fronteras, permitiendo el ingreso de viajeros a través de todos los puestos fronterizos, lo cual contribuyó a la protección de la economía. Según la exposición del funcionario presidencial, Nicaragua actualmente considera que la crisis climática es la principal amenaza al desarrollo humano y rápidamente se convierte en la principal causa de la migración, tanto interna como externa. Marcos Medina, Noticias 12.